Yo estoy concentrado en el Madrid meta Ayuso, que hay más Madrid más allá de Ayuso. Entonces, oye, hay que superar estos momentos y poner encima de la mesa la ambición, la ilusión y el potencial que tiene Madrid. Y en eso estamos concentrados. Pues bien, la verdad, contento. Yo creo que tiene dos objetivos el debate. Primero, analizar cuál es la situación en la Comunidad de Madrid. Y segundo, para nosotros un objetivo esencial era poner encima de la mesa ese decálogo de propuestas estratégicas claras, concretas, para Madrid. Yo creo que lo conseguimos. Es verdad que yo creo que fue respetuosa conmigo, sinceramente lo digo. Yo siempre soy respetuoso y educado, pero conmigo esta vez creo que lo fue. Y así se lo agradecí. Pero también le pedí que, además de ser respetuosa conmigo, fuera con el resto de portavoces. Porque al final eso se convirtió, como por desgracia es habitual, en un guirigay entre portavoces y presidenta que tiene poca utilidad. Pero por la parte mía, contento, la verdad. Estamos en un momento en el que la tensión política, el enfrentamiento gratuito, el me da igual lo que digas que yo diré lo contrario la semana siguiente. Yo ayer, por ejemplo, valoré muy positivamente alguna propuesta de la presidenta. Y me puse a su disposición para echarle una mano en esa propuesta de tener un hub tecnológico en la región. Otras muchas, evidentemente, no. Pues mira, en los últimos ocho meses le he mandado hasta 21 cartas a la presidenta con propuestas concretas y con petición de reunión. No sé si en todas, pero en casi todas esas cartas era vamos a sentarnos para hablar de este problema que hay concreto, de esta medida específica, este pacto por la salud, estas consecuencias con la inflación de la guerra de Ucrania. Y la respuesta siempre ha sido, vamos, ni contestarme ella. Entonces ahí tengo poca expectativa. Pero sí que es verdad que estamos en un momento en el que yo me he dirigido con total y alta a la presidenta y ahora quien me dirijo es a la sociedad madrileña. Y les digo con claridad que Madrid puede aspirar a mucho más. Y que Madrid es mucho más que Isabel Díaz Ayuso. Y tienen razón, es que tienen razón. Es que no, no, lo que hay que hacer es explicar bien la propuesta y entender que hay dos ámbitos distintos. ¿Cuál es el objetivo más ambicioso que tenemos que tener? Una política laboral de conciliación. Es el objetivo número uno. Que por desgracia no depende de la Comunidad de Madrid, no está en mi ámbito de competencias. El ideal, que todos trabajemos de nueve y media a dos y media, quienes somos padres, nueve meses al año. Y ahí, oye, pues habrá que pedir que se avance a los representantes de trabajadores, empresarios, al gobierno de España, pues habrá que pedir avanzar en esa línea. Ahora nos vamos a la Comunidad de Madrid y a nuestras competencias. Nosotros lo que hacemos es algo que ya existe en muchísimos municipios y en muchísimos países, como Bélgica, por ejemplo, es que, más allá del horario lectivo, exista un derecho, un servicio público, que consista en la propuesta concreta nuestra, en que haya a disposición de los niños de 3 a 12 años en la Comunidad de Madrid, actividades de juegos de robótica, de cultura y de creatividad, y especialmente de deporte y actividad física para luchar contra la obesidad infantil. Esas son las actividades. ¿Dónde queremos hacerlas? Pues en la infraestructura pública que tenemos, que son los colegios públicos. No se trata de que los niños vayan todos los días 12 horas, ni muchísimo menos. Se trata de que una persona que trabaje una semana en turno de tarde, en vez de ir a las 3 al cole, puede ir a las 4 y media o a las 5 a recoger al PEC y que mientras esté haciendo esas actividades que no tienen nada que ver con el colegio ni con su actividad lectiva. Todos los niños que tengan familias con renta de hasta 35.000 euros al año, de 3 a 12 años, de infantil y primaria, tendrán derecho a ese desayuno y comida en estos centros públicos y concertados. Esa es la propuesta clara y concreta que hacemos, que es complementaria de la anterior. Al final, la posible prolongación del horario, que en vez de llevar al niño a las 9 y media lo puedas llevar a las 8 y que en vez de recogerlo a las 3 lo puedas recoger a las 4 y media, implica también complementariamente el desayuno y la comida. Y tiene que ser un objetivo. La nutrición infantil es clave. La media concreta que planteamos es a 187.000 niños a quienes beneficia. Además, ella planteó como contrapropuesta a la nuestra dar los desayunos a quienes cobren la renta mínima de inserción. Mira, esto no es beneficiencia. Esto no es beneficiencia. Esto se trata de generar un derecho para dar seguridad tranquilidad, oportunidades a esas familias que lo pasan mal y que necesitan una ayuda para este otoño estar tranquilas y con la seguridad de que sus hijos van a desayunar y comer perfectamente. Bueno, más que el descuento de los tributos, lo que es una estafa es que el Partido Popular insista en que bajan los impuestos a todo el mundo. Claro, bajan los impuestos a todo el mundo no. Han aplicado una reforma fiscal que a más del 90% de la población le baja entre 0 y 11 euros. Más del 90%. A la mitad le baja 0 prácticamente. Y hasta el 92% hasta 11 euros. Pero resulta que al 2%, a quienes ganan más de 150.000 euros, les baja 4.500 euros. Eso es una estafa masiva. Es un fraude a las clases medias y trabajadoras. De nosotros en Soto lo que aplicamos es un modelo en el que eliminamos el 100% de la deuda pública que nos dejó el Partido Popular y a la vez aprobamos unas reformas fiscales que implicaron la reducción del IBI, que es el principal impuesto que hay a nivel local, el impuesto de bienes inmuebles, al 0,4 que es el mínimo que permite la ley. Y a la vez aprobamos medidas progresivas, como todo un esquema de subvenciones, por ejemplo, a familias numerosas en función del nivel de renta. Con lo cual lo que generas es que quien más necesidad tiene, obtiene más beneficio de la administración y que quien más posibilidad tiene, pues acaba aportando más para esa gestión de los recursos públicos. O sea que bajar impuestos puede ser de izquierdas. Bueno, lo que es de izquierdas es aplicar un modelo justo y progresivo. Bueno, pasan varias cosas. Primero, hay un problema de recursos claro. Somos la región de España que menos invierte en sanidad pública, evidente. Y segundo, hay un problema de gestión. No se toman decisiones lógicas en materia de gestión. Para que funcione con eficiencia un sistema sanitario, hay una estrategia que no hemos inventado nosotros, que es el actuar en materia de prevención y promoción de la salud. En Madrid es todo lo contrario. Cuanta más listas de espera hay, más tarde llegan los casos que se diagnostican a ser tratados en muchísimas enfermedades. Y eso es una ruina para el sistema. Claro que otras comunidades autónomas tienen otros esquemas, no tienen los hospitales que tenemos nosotros. Es que, claro, la sanidad en Madrid centraliza los grandes recursos históricos en materia de sanidad pública, como es natural y lógico, porque aquí se concentra mucha población. Hace falta dejar de ser la comunidad autónoma que menos invierte de toda España y empezar a recuperar inversión. Y también empezar a gestionar con seriedad, con seriedad y con orden. Bueno, lo primero, que Madrid, que es la comunidad de España donde más complejidad hay para acceder a la vivienda, especialmente los jóvenes, sea la última de España que aprueba el bono de vivienda después de que el gobierno de España diera la posibilidad a las comunidades autónomas y diera el dinero, que seamos los últimos, de verdad, no me parece serio ni lógico. Segundo, está muy bien la medida del gobierno de España. 250 euros por joven, estupendo. Pero lo digo con claridad, es insuficiente en Madrid. Nosotros hemos propuesto tres cuestiones. Primera, la del complemento del bono estatal, de los 100 euros. Segundo, un parque público de verdad de vivienda. En Madrid estamos en el 1% de vivienda pública. En cualquier región capital europea están en un 20%. Nosotros proponíamos llegar mínimo al horizonte del 15%. Con una estrategia que además financieramente es muy coherente porque es inversión autofinanciada. Tú construyes las viviendas en régimen de alquiler, las alquilas a gente joven y a familias que la necesiten y que sean destinatarias de ello, y los ingresos que te generan esos alquileres asequibles amortizan la inversión. Y tercero, rehabilitación. Apoyar con sistemas de financiación blanda por parte de la Comunidad de Madrid la rehabilitación de vivienda. En Madrid hay muchísima vivienda antigua. Y la solución al mercado del alquiler es rehabilitar vivienda. Que hoy no funciona porque hay muchas casas muy viejas. Y cuando va un chaval a ver si la alquila dice, joder, que me cobran una pasta y esto está que se cae. Yo creo que lo primero es que tenemos que tener hambre. Tenemos que tener ganas. Y hay que ir a por todas. Y hay que querer ganar. Eso es lo primero. Yo empecé políticamente en el municipio al que me fui a vivir con tres añitos. Hice ahí el cole, y tal. Y cuando llegó el momento y me pidieron que echar una mano yendo a las elecciones teníamos un 14%. Y eso era imposible. Eso es todo el real. Eso es más de derecha. Bueno, pues hace las últimas elecciones sacamos un 60% del PSOE y un 20% del PP. Pero eso empieza por nosotros. Si es que va a depender solo de nosotros conseguir esa motivación. Conseguir que se vea esa ilusión de que aquí hay gente que se quiere encargar de esto. Yo creo que es evidente. Yo creo que toda la izquierda quiere lo mismo. Y es que no hagamos lo que ha pasado en Andalucía. Pero yo creo que eso no hay nadie que lo ponga en duda. O sea, no me encuentro a ningún ciudadano progresista que diga, ojalá la izquierda vaya dividida. Eso no lo he conocido hasta hoy. Y yo creo que lo que toca es pensar realmente qué queremos, qué necesitamos, qué ilusiones tenemos, qué esperanzas tenemos para el futuro. Y ahí es donde nosotros ponemos ese modelo encima de la mesa. Yo estoy concentrado en el Madrid-Meta-Ayuso. Que hay más Madrid más allá de Ayuso. Entonces, oye, hay que superar estos momentos y poner encima de la mesa la ambición, la ilusión y el potencial que tiene Madrid. Y en eso estamos concentrados.